No falta nada que no se pierda, no más se te quiero No falta nada que no se pierda, no más se te quiero Es que no me amanezco, es que no me amanezco, es que no me amanezco. Es que no me amanezco, es que no me amanezco, es que no me amanezco. Es que no me amanezco, 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 es que no me amanezco. ¿Dónde está la gente de la Yerbabuena? Jaime Guitara Miguel Ramos Félix Aguilar Romero Guzmán Timmero Bato Elmer Chávez Mamán Chachalera de la Yerbabuena De Cruz Deportivo Amiga Guitar Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba ¿Dónde está el Cruz Deportivo? Familia Aguilar ¿Dónde está Familia Aguilar? Para Persi Genaro Jair El Pico Rana René Aurelio Y para toda la familia Aguilar La Piz, pero los que están con preescribirse una carta La Piz, pero los que están con preescribirse una carta Yo ando con tu cariño, yo ando con los que te faltan Yo ando con tu cariño, yo ando con los que te faltan Yo ando con los que te faltan Yo ando con tus chicoes ¡Qué bonito, qué bonito! Yo quiero presidente en la misma, que es en la misma distancia Pero que todo el verano tenga la distancia A ello Dios me busque otra muerte de la plaza A ello Dios me busque otra muerte de la plaza ¡Vamos allá, amigos! ¡Aquí te lo veas! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí a un hombre tan querido, ya no quiero ser que te esté! ¡Aquí a un hombre tan querido, ya no quiero ser que te esté! ¡Aquí te lo veas! ¡Aquí te lo veas! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Aquí te lo veas! ¡No somos como la muerte de Ramos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!